Bueno mi gente, estoy por aquí de paso porque quiero darles mis mayores felicitaciones a todas las mamacitas de todas mis páginas, tanto en Facebook, como Instagram, como TikTok, como por mi página de YouTube. Quiero desearles un feliz día a todos, a todas las mamás, pero también quiero recordarles a los papás, a los hijos, a los primos, a los tíos, que no solo tenemos que esperar al segundo domingo de mayo para desearles felicidades porque las mamás, yo creo que somos el primer eslabón de la familia que estamos presentes los 365 días del año. Así que muchísimas cosas buenas a todas, las quiero mucho y nada, chao pescado y pásenla bien hoy y los 364 días restantes del año. Las quiero mucho y les estoy inmensamente agradecida a todas. Igual que les deseo muchas cosas buenas, valga la redundancia.